Ayer comentábamos precisamente la situación del incendio en una planta de almacenamiento de combustible en la ciudad de Matanzas en Cuba. El viernes pasado un rayo cayó sobre uno de los tanques provocando un incendio que ya ha destruido cuatro de los ocho tanques que hay en esta planta. Lo último que comentábamos ayer, doctor Fernando, usted y yo, es que el juego había alcanzado tres tanques y que el cuarto había sido vaciado. Sin embargo, les quiero contar que las autoridades cubanas confirmaron que ese cuarto tanque explotó anoche, provocando su colapso inminente. En el momento, doctor Fernando, cuatro tanques con capacidad de almacenar unos 50.000 metros cúbicos de combustible han quedado totalmente destruidos. Adicionalmente, Fuseli Morfa, que es la primera secretaria del Partido Comunista en Matanzas, informó anoche que cambió la dirección del viento y esto ha provocado el ayudamiento de las llamas en varios puntos de la planta, pero que supuestamente el incendio se encuentra acorralado y que los labores de contención que están realizando garantizan que no se expanda el fuego. A pesar de este cambio en la dirección del viento, de que ya cuatro tanques se han quemado y que las autoridades admiten que se trata todavía de un gran incendio, el segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos, Alexander Ábalos, dijo ayer en una rueda de prensa que observan una situación diferente, refiriéndose a que próximamente podrían extinguirse las llamas. El gobierno local de Matanzas también confirmó, doctor Fernando, este cambio de dirección del viento, pero insistió en que el fuego está controlado y que está siendo sofocado con agua, con espuma y también con otros químicos de extinción. Precisamente para ayudar con esta emergencia llegaron equipos de apoyo de Venezuela y México, lo comentábamos ayer, quienes precisamente ayer martes pudieron hacer funcionar una bomba hidráulica que se había instalado para poder sacar agua del mar y extinguir las llamas y que no había podido operar, pero ya la pusieron en funcionamiento. También ayer, doctor Fernando, llegaron dos buques de bandera mexicana, uno de la Secretaría de Marina, que trae un helicóptero para ayudar también a la extinción de las llamas, y una nave privada, un barco privado que fue contratado por Pemex, que está especializado en incendios en instalaciones marinas petroleras. Desde México también han llegado a la isla unos 45 mil litros de espuma retardante y dos bombas de riego para combatir el incendio. Lo que ha explicado el régimen, doctor Fernando, es eso, que un rayo impactó en uno de los tanques el viernes por la tarde. Este, pues un tema además que ha prendido alarmas, porque se supone que este tipo de instalaciones, este tipo de lugares de almacenamiento debería tener una protección antirrayos. En ese momento, el tanque en el que impactó ese relámpago tenía unos 25 mil metros cúbicos de crudo y desde entonces el fuego lo que ha hecho es irse expandiendo en cada uno de los tanques vecinos. En este momento, en más de cinco días de emergencia, una persona ya ha fallecido, que se trata de un bombero, Juan Carlos Santana Garrido. Otras 16 personas están desaparecidas, que según doctor Fernando dijo el medio de comunicación digital cubano, 14 y medio, la mayoría son jóvenes entre 18 y 19 años de edad que estaban prestando el servicio militar. También se registran unas 125 personas heridas y por el momento siguen los labores de las autoridades para extinguir las llamas, que esperamos sea muy pronto. Bueno, esa es la situación gravísima. Recuerden que primero estalló uno de los tanques, se decía que tal vez no pasaría al segundo, pasó al segundo y del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Y entonces, ¿qué vendrá? Una tragedia sin orillas la que están viviendo en Cuba con este incendio que se ha propagado y que ha costado tanto trabajo y tanta lucha y tanta tecnología para tratar de apagarlo. Ahora hay como buenas indicaciones, ojalá sea así.